Todo esto es tan difícil para mí, Pau. Lo sé. Pero necesito que me contestes, Julieta. ¿Abortaste sí o no? No. No le podría hacer eso a mis hijitos. ¿Verdad? Qué gran noticia la que me das. Qué bueno que... que no te desquitaste con esos niños que no tienen la culpa de nada. Me alegro mucho por escuchar eso. No sé qué hacer, Pau. Estoy harta de todo esto. No sé dónde ir, no sé para dónde agarrar, no sé qué hacer con mis hijos. No sé, solo quiero que la tierra me trague para que se acabe esta pesadilla. Me siento sola. Ahí te equivocas. Tú no estás sola. Tú me tienes a mí. Y puedes contar conmigo para todo, Julieta. Gracias. Yo tengo que desaparecer antes de que Santana se entera de esto. Este, bueno, hay que esperar el resultado de los exámenes, pero yo sentí que era mi obligación. Ustedes son como mi familia, tenía que decírselos. Y así como le digo a ella, hay que tener mente positiva, ¿you know? Y eso sí, pedirle a Diosito que no sea nada grave lo que tiene usted. Sí, pero tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Ya, no puedo creer que no nos contó nada con razón. Andaba rara, ¿no? Ya, esperemos que no sea nada malo, como decime casi papi, ¿ya? Lo que pasa es que sentía vergüenza, miedo, tenía sentimientos encontrados. No sabía qué hacer con esto que me está pasando, por eso no se los dije. Pero que así, mami, hable bien. Qué vergüenza ni qué miedo. Somos familia. Ustedes mismas dicen, no hay que ocultarnos nada. Es peor de una enfermedad. Tranquila, Angelina. Que usted va a salir de esto sí o sí. La plena, a ver, poros, una santa que nunca, ni uno de nosotros la va a abandonar. Siempre vamos a estar con usted, la plena. Diga ahí, lagartija blanca. La plena que sí. Sí, mami, todo va a salir bien. Tranquila. No me jugaron, rey. No, Julieta. Tú no tienes nada que agradecerme. Después de todo, en medio de todo esto que parece una pesadilla, tú y yo somos hermanos, ¿o no? Así es. ¿Ves? Hay algo bueno. Y yo voy a estar pendiente de ti todo el tiempo. De ti y de tus hijos. Gracias, Paul. No sé cómo agradecerte todo esto que estás haciendo por mí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro, dime. ¿Tú has sabido algo de Alexander? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, Paul? Mira, lo que pasa es que... No sé si quiero saber de él. Claro que quiero saber de él. O sea, a pesar de todo esto, él es el papá de mis hijos. Sí. Pero te digo algo. No sé si a él le importe mucho eso. ¿A qué te refieres? Alexander ha continuado con su vida. Poco o mucho le importa lo que te esté pasando. Es más, me invitó a un bar. Todo esto es... es muy raro. Es como que... él hizo borrón y cuenta nueva. ¿Qué? Alexander no es así. Tú te tienes que estar confundiendo porque... yo conocí a otro Alexander. Es verdad lo que te estoy diciendo. Y me duele mucho. Porque él es mi hermano y lo quiero. Pero a ti también te quiero. Y además, en medio de todo esto lo que importa son... son tus hijos. Mis sobrinos. Con todo lo que te pasó a ti, yo pensé que Alexander se iba a preocupar, pero... pero no. Y aquí, ¿quién pierde? Eres tú. Te fuiste, no sabías qué hacer, quisiste abortar. ¿Y él qué hizo? Nada. Absolutamente nada, Julieta. Yo creo que él no te conviene. Es mejor que esa relación termine. No creo que tú quieras un padre como Alexander para tus hijos. Lo siento mucho. Te digo esto como hermano. Lo siento de verdad. Vamos, Julieta. Respondi. Ay no, no me hagas esto, mi amor. Jefe, necesito hablar con usted. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas, Neyser? Bueno, necesito una mujer rubia, alta, ojos azules, así que tenga un buen derriere y que tenga ojos solamente... Ok, ok, ok. ¿Te puedes callar? No tengo tiempo ahorita para tus bromas de mal gusto. ¿Qué quieres? Bueno, en realidad vengo a hablar con usted algo estrictamente laboral. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que, mire, yo quiero trabajar, dar mi 100%. ¿Usted me entiende? No, quiero dar todo de mí, pero no me dejan accionar. Perdón, a ver, no entiendo nada de lo que estás diciendo, absolutamente nada. Jefe, que no me dejan hacer bien mi trabajo. ¿Quién no te deja hacer bien tu trabajo? Ese cigüeñal. Ese cigüeñal sale con cosas, jefe, que sí, que me meto en su zona y que no lo dejo hacer las cosas bien. Eso es mentira, pero no me permite trabajar y ya me está haciendo la vida imposible. ¿Sabes qué, jefe? Deme una ayudadita, hable con él. Parece que estuviera trabajando con puros niños. Bueno, a todo esto, muchachos, quiero aprovechar la oportunidad para decirles que este es el momento en que todos tenemos que estar juntos y unidos. Tenemos que demostrar que somos un solo equipo. Un team. One team. No, no, no puede ser. O habla bien, suavecito, que no estás de acuerdo con lo que dice mi veterano del juantismo, que eres tonto. A ver, primero que nada, no me digas suavecito, no me digas suavecito. Y segundo, está como que simple ni salsa, mami, no sé qué pasa. ¿Con la chacha jaguña? Sí. Claro. No, esta salsa es un asco en serio, un asco como el Brian. Cállame la cartija blanca que no te parta la gente simplemente porque estamos así marcando tristeza. Cállate, cállate, mami, prueba, por favor. A ver, déjame ver. Mira, prueba. ¿Sí o no? Verdad, está como simple. No puede ser, sí, se siente rica. Sí rica, po. ¡Ay, jefe! Ay no, 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 ya sé qué es. Mami, es la bromelia, falta la bromelia, por eso mi salsa está tan simple. Bromelia. Dime esa gracia que le da la broma. Oye, silencio, silencio, silencio. ¿Qué es eso? ¿Aló? ¿Mami? ¿Qué? Andaleza. Oiga, no, yo no, pero ¿por qué? Oye, man, mami, esta man. Oye, ¿qué pasa, lagartija? Mamá que quiere que vaya a trabajar a la Yoni. ¿Qué? Uy. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no quiero más peleas, quiero que me expliques, cigüeñal, qué es lo que pasa con Nacer. Ese es el problema, Nacer es el problema, no respeta mi espacio, jefe, no respeta mi espacio. Que yo, que yo soy un problema, eso es mentira, lo que pasa es que yo cojo y aprovecho el tiempo, él se demora arreglando el carro, entonces yo aprovecho y lo lavo para ver si así sale más rápido, ese es todo. Cállate, cállate, loco, a ver, a ver, jefe, dígame si yo tengo la razón, ¿tiene lógica esto de que mientras yo estoy arreglando el carro, saco un aparato, saco una cosa para poderlo poner de nuevo y bien, él viene y tira agua, tira espuma y no, pues, eso me puede dañar lo que estoy haciendo, pues. ¿Eso es verdad? Eh, sí, pero no. Eh, yo, a ver, yo lo que hago es lavar nada más porque él se está demorando y el cliente puede estar como que, un poco apurado, más bien, él está haciendo mal su trabajo. Pero a ver, un ratito, ratito, yo soy mecánico y hago mucho de mi trabajo, lo hago con paciencia, además, escúchame, esto es un taller de mecánica, no es una lavadora de carros, el jefe te dio la oportunidad, ay, ay, ya, 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 vamos a hacer lo siguiente, tú te vas a quedar aquí adentro encargándote de la parte mecánica y tú vas a lavar los carros afuera, afuera, tú adentro y tú afuera, ¿correcto? Mira, lo de afuera no es obligación, ya, es si el cliente quiere, si el cliente quiere el servicio le lavas el carro, si no, no, ¿ok? Así lo vamos a hacer. Está bien, jefe, pero no sé, digo, y si el cliente quiere las dos cosas a la vez. Si quieren las dos cosas, se turnan, se turnan, primero la parte mecánica y luego la limpieza. ¿Está claro? Sí, jefe. Sí, sí, sí. No discutan más, que estoy ocupado. Dale, discúpenme, jefe. Afuera, tú afuera, yo acá. Bájame, bájame. ¿Me puedes ayudar, por favor? No molestes que estoy ocupado desatando mi furia. Una molesta. Una cosita nada más. Oye, te dije que no. No. Sí, sí, sí. No. Sí. ¡Vamos a ganar, qué se hacía hoy! En fin, sí. Ya, ya, ya. Es la emoción, es la emoción, disculpa. A ver qué haces por acá. No, nada. Mira, eso es lo demás. Lo que yo te vi muy furioso. ¿Qué te pasa? Es que tengo un problema, loco, y la pena que es como que muy largo, no sé si contártelo. Pero sabes que sí te lo voy a contar, sí te ha atacado. Mira, lo que pasa es que yo tengo un hermano, ¿no? Que conoce a una cubana y a un bailarín. Y ahora lo meten todo y a mí en nada. Me hacen a un lado, como que si no sirviera. Mira, estas cosas suceden, pero al final tu hermano siempre va a ser tu hermano, la familia es lo primero. ¿No? No me sirvió para nada. ¿Sabes lo que me serviría? ¿Qué? Un video cantando para sacarle pica a mi ñaño. ¿Qué te parece? Vale, vamos a ver. Venga. A ver, aguántate. ¿Qué le cantamos? No sé, ahí. No, desamores. Dale. Juan, dale, Juan. Me dijeron por ahí que la volvieron a ver, la volvieron a ver. Con un tipo diferente cada noche y yo confiaba en usted. Yo estoy con el tonopela. Ya no quiero verte más. No. Ya no quiero verte más ni mucho menos estar contigo. Te bloqueo en el WhatsApp, borro las fotos que compartimos. Y es que reírte de mí no es lo mismo que reírte conmigo. Pensaste que soy de ti y no contaste con mi destino. Y ya no tengo miedo a soltarlo todo porque de ningún modo voy a quedarme aquí. Siendo idiota, no queda. No soy de tu propiedad. Vamos a ponerle ya el punto final. Siendo idiota, no queda. No soy de tu propiedad. Vamos a ponerle ya el punto final. Siendo idiota. Siendo idiota. Ya no quiero verte más. Ya no quiero verte más ni mucho menos estar contigo. Te bloqueo en el WhatsApp, borro las fotos que compartimos. Y es que reírte de mí no es lo mismo que reírte conmigo. Pensaste que soy de ti y no contaste con mi destino. Y ya no tengo miedo a soltarlo todo porque de ningún modo voy a quedarme aquí. Siendo idiota, no queda. No soy de tu propiedad. Vamos a ponerle ya el punto final. Siendo idiota, no queda. No soy de tu propiedad. Vamos a ponerle ya el punto final. Siendo idiota. El número que usted marcó se encuentra fuera de servicio. Deje su mensaje después del tono. ¿Para qué te voy a dejar un tono? Ay, no, no, no. ¿Por qué no me contesta mi proveedor? Y esa hierba solamente la vende él. Ahora, ¿qué hago? Ya sé, voy a averiguar dónde nace esa plantita. A ver. La bromelia nace en las afueras de la ciudad. En un bosque que se llama Cerro Azul. Claro, yo lo conozco. Claro, pues. Tengo que conseguir esas semillas para mi salsa. Es más, yo puedo ir pues si es aquí nomás. Ay, yo voy. Después de este ensayo tengo que descansar por lo menos dos semanas seguidas. Ay, sí hablaste la plena, pero bien vellé y el ensayo en la plena que sí valió la pena. Sí, sí valió la pena, pero ¿sabe lo que me entristece? Que va a ser lo último que haga con usted. Los voy a extrañar mucho. Pues ya, pelado, ve la cartilla blanca deja marcar melancolía, wech. Alégrate. Pero a mí la plena, la plena que lo que me preocupa de toda esta nota es una vaina, wech. Ya sé que las peladas no te van a parar bola porque no vas a estar conmigo. No, ve a hueso blanco. Me preocupa que ese Gerardo Vago no fue el ensayo. ¿Qué le habrá pasado? Bueno, a ver, yo lo vi y él me dijo que tenía algo importante que hacer. De ahí no supe más nada de él. ¿Le habrá pasado algo? ¿Qué le va a pasar a ese pelado, wech. Vago se va a haber quedado rucote. Eso es lo que tuvo que haber hecho. Pero ya, vas a ver, mañana lo veo y un cocotazo le doy por Vago. Wech, pero la plena, la plena. Ahorita hablando así de sueño y vagancia. Yo creo que es hora de ruquear, wech. No, yo no puedo. Yo tengo mucha hambre. Bueno, la plena, ñaña. Ya se despertó la leona. O ahí sí hablaron claro ustedes, sí saben. Ya pues vamos preparando jamaica. Ya, pues, ya. Ya, usted prepara, ¿ya? Uy, ya. Sácame dos cebollas. Sangelina, ¿y es grave lo que usted tiene? No sé, mija. Hay que esperar los resultados de los exámenes, ¿no? Para ver qué pasa. Ay, no. Sangelina, yo ahorita mismo me voy a poner a rezar para que a usted no le pase nada y que así nos acompañe por muchos años con nosotros. Amén. Mami, mami, no sabes. Encontré el lugar exacto donde nace la planta para mi salsa. ¿Y dónde es eso? En el bosque Cerro Azul. ¿Ya escuchaba, no? Cerro Azul, Cerro Azul. Como que yo conozco ese lugar. ¡Ay! No me diga usted estuvo ahí, ¿verdad? Ñaña. ¡Ay, qué bandida! Seguro estuvo con algún novio, picarota. Ay, no. Esta mujer me levanta el lado. No, lo que pasa es que yo... Mijo, atrás tuyo hay un folleto. ¿Qué cosa? Sí, lo que pasa es que en ese lugar crece una planta para curar cualquier tipo de enfermedad menos de una vecina. Ya, pues hago dos cosas en una. Voy al bosque en busca de la planta para mi salsa y también en busca de la planta milagrosa. Mañana va a ser un día de aventuras, Ñaña. ¡De aventuras! ¿Qué aventuras? ¡Tenemos que cantarle, Jaco! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué delicioso! Esta sí es la verdadera jama que mata a la leona, güey. Nada más rico que un pancito con mortadele burro. ¿La mortadele es de burro? ¡Pam! Así se le dice a la mortadele la barata. Oye, aunque viéndolo bien, sí parece de burro, güey. ¡Qué asco! ¡Calla! ¡Ve la garquiza blanca! No, no, es mentira, güey. ¡Come, come! Ya, tranquilo. Igual la voy a disfrutar porque es la última comida que voy a tener aquí. Así que... Ya, güey, marcando tiene este desayuno. ¡Ve! ¡Ve! ¡Habla bien! ¡Esto no puede ser! No me digas. Te cortaron el plan. ¡No! ¿Tu ex escribió? ¡No! ¡Nada de eso! ¿Qué demandes Gerardo? Me acaba de mandar un mensaje que me demandó por el abuso laboral. ¡Qué cosa! Entonces, esa es la aventura, ñaño. Mañana me voy en búsqueda de esa hierba milagrosa para salvar a mi mamita. Bueno, es un poco arriesgado, ¿no? Sí, yo creo que es arriesgado. Por Dios, que ustedes se vayan a explorar eso. Cuide a mi jacunita, ya. Ya, mami. ¡Claro que lo vamos a cuidar! ¡Ve tú y yo, ve! Bien cuidaditos en otras hemangas. ¿Cuándo yo dije que los iba a acompañar a ustedes? Oye, tenemos que apoyar. ¿No ves que esa Angelina necesita esa hierbita para curarse? Ya, está bien. Yo los acompaño. Ay, gracias por todo lo que hacen por mí. Ay, no se preocupe, que hacemos eso y mucho más. Y además, la Heidi se va a quedar así como enfermera. Ay, es que ella es una gran enfermera, eso sí. Sí, es verdad. Bueno, entonces, si vamos a hacer eso, vámonos a dormir temprano. Sí, vamos a descansar porque mañana comienza la aventura. Ay, ya descansa esta Angelina. A mañana. Son la mejor familia que tengo. La queremos mucha. Yo a ustedes. Ay, Dios mío. Gracias por todo. Gracias por mi familia. La plena es que este man sí te demandó, ñaño. Pues como la panza, ese man te lo juró. Si lo único que hice fue ponerlo a trabajar, ese vago. Yo creo que esta vez Gerardo se pasó. La plena es que me arrepiento de ayudar a basuras como este. Ñaño, discúlpame, en serio. Ya, tranquilo. Oye, lagartija blanca. Tú y yo somos la misma sangre. Tú eres mi ñaño y eso nunca nadie lo va a cambiar. Peor un aprovechado como ese man vago de Gerardo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Yo no sé. Pero la plena, ñaño, es que te voy a sacar de este pito antes de irme. ¿Estás seguro de que esto es buena idea, Paul? Sí, Julieta. Es muy importante hacerte esos controles. Es que no sé. Yo lo que pienso es que todo lo que a mí me pasó le pudo haber afectado a los niños y ahora, no sé, les va a pasar algo a los gemelos y todo es culpa mía, Paul. Julieta, estás en buenas manos. Este ginecólogo es uno de los mejores. Tranquila. Gracias. Gracias por todo esto. De nada. Listo, señorita Julieta. Ya viene el doctor. Bueno, muchísimas gracias. Permiso. Muy amable. Bueno, yo te espero afuera, ¿ya? No, no, espérate, espérate. Quédate ahí, Paul, por favor. Ven acá. ¿Qué? No te vayas, es que tengo miedo y no quiero estar sola. Por favor. Está bien. Yo me quedo. Me quedo por acá. No puedes ser, loco. Te lo juro, no puedes ser. No tengo paciencia, loco. Tantos años trabajando aquí y nunca había visto una cosa así, loco. Buenos días. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estás trabajando? No estamos trabajando, jefe. Por culpa de Neyser, ya. ¿Otra vez con el mismo tema de Neyser? Ya les dije que no los quiero ver peleando. ¿Qué pasó? Jefe, Neyser, se pasa, se pasa de sinvergüenza y se lo juro que le va a dar una mala imagen aquí a la lubricadora. ¿Pero qué hizo, pues? Venga, venga, jefe, sígame, sígame. Le hablo con sus propios ojos. Mire, mire. ¡Neyser! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no quería nada con ella. Me dijo que era solté. Jefe, buenos días. ¿Qué tienen de buenos? ¿Se puede saber qué hace durmiendo en el taller? Bueno, como en algún momento les va a dar hambre porque el camino es largo, por eso les estoy haciendo estos anduchitos, pues, mi amor. Muchas gracias, mami. En serio, te agradezco mucho. Ya me quiero ir, ¿ah? Ya quiero a esta aventura ir porque, ¿sabes qué? Con esa planta tenemos la oportunidad de ganar esta batalla, mamita. ¡Qué lindo! ¿Ves? Ya estoy lista, ¿ah? ¿Ves? Nada que un buen mentol y harto apuro cura esta pierdita. Oye, ñaña, ¿estás lista para la aventura? Sí, solo que el Beto. Yo no sé dónde estará. Para mí que se quedó dormido. ¿Saben qué, chicos? No sé cómo agradecer a lo que están haciendo por mí. No sé cómo les voy a pagar. ¡Ay, ya! Bueno, nos cobré la renta y nos ayuda bastante. Ey, ey, Britney, no abuses, ¿ah? No abuses. Oye, pero tu mamá está diciendo eso para ella y yo le estoy dando una idea. Calladita, te ves más bonita, ¿ya? Mira, ¿sabes qué, mamá? Sí, no se nos puede quedar nada, pero el que se nos va a quedar es el Beto, porque mira la hora que es y no asoma. Ah, ¿y yo qué? Pensamos que te habías quedado dormido, ñaño. No, ñaño, para nada. Más ahí me levanté temprano. Un amigo me prestó esta carpa para acampar. Ay, ¿saben qué? Ella me está gustando esta mágica aventura. Bueno, ayúdame a terminar de arreglar todo esto. Ya, ya me acuerdo. Porque estamos listos para esta misión, ¿ok? Sí, yo me llevo. Y te vamos a encontrar Jefe, le pido mil disculpas, pero realmente espero me entienda. Sé que hice mal, pero mi situación no es la mejor. No, no, escúchame. Tú hiciste mal, hiciste muy mal. ¿Cómo te voy a entender yo? Entiéndeme tú a mí. ¿Cómo se siente un cliente que va llegando al taller y ve que uno de los empleados está dormido detrás del carro? Por Dios, Neyser. Ya, está bien, está bien. Pido mil disculpas, jefe. Sino que no estoy pasando por un buen momento. Y mi tía que no me quiere apoyar. Oye, oye. No hables así de tu tía. Angelina te ha apoyado muchísimo. Mucho. Bueno, ahora seguramente hay que entenderla. Es complicado después de lo de su enfermedad. ¿Qué? ¿Enfermedad? ¿Qué le pasa a mi tía? A él, mira, disculpa si peco de imprudente, pero tu tía nos dijo a todas las noches en la villa que ella posiblemente tenga cáncer. ¿Tiene cáncer mi tía? No puede ser. Mi tía se va a morir. Y yo culpándola de mis desgracias. A ver, mira, mira, mira. Tú lo que tienes que hacer ahora es brindarle todo el apoyo. Todos deberíamos apoyar, Angelina, pero tú más. ¿Son familia o no? Tienes razón, jefe. Eso voy a hacer. Voy a meterle ficha al trabajo, a hacer las cosas bien y ver de qué manera puedo ayudarla. Eso es. Así me gusta escucharte. Y la próxima vez que tengas sueño, estés cansado o quieras dormir, por Dios, no te duermas ahí. Ándate a la bodega. Ahí en la bodega es cómodo. Te puede acostar un rato y descansar. Pero ahí no, por favor. Muchas gracias, jefe. De verdad que usted es buena gente. Sé que el de arriba lo va a recompensar. Gracias, gracias. Ojalá, porque hasta ahora de nada me ha servido ser bueno. ¿Qué pasó, doctor? ¿Los ves? Claro, ahí están esos hermosos gemelos. Ay, Dios mío. Hola, bebitos. Aquí está su mamá. Hola, mi amor. Hola. Doctor, una pregunta ahí. ¿Y cómo están de salud? ¿En perfecto estado? ¿Ves? Te lo dije, que todo iba a estar bien. Gracias, Paul. Gracias por todo esto, en serio. Ay, Diosito, y gracias a ti también. Gracias por cuidarme tanto y cuidar a mis chiquitos. Doctor, disculpa, es que yo no entiendo eso. ¿Y cuál es cuál? ¿Qué pasa? ¡Daya! Encima, vivo pensando, como... Dame una manito con todo esto. Mira a la gente esta. Se va a excursión y ya se ha botado el trabajo. Ya, ya, posi, posi. Mira, empecemos más bien por las cosas más chiquitas. No, no, no. Oye, dale. ¿Cómo hago pa' olvidar tus besos? Empecemos. Dime, ¿cómo hago yo? Oye, ¿qué te pasa? Tienes una cara medio rara. O sea, no físicamente, físicamente ya la tienes, sino me refiero a una actitud medio rara. Ya, veterano, si tan solo supieras qué me pasa, oye. No me digas. Viache. No, ya, eso es historia, cuento viejo. O la otra, la cubanita, rellené. No, que, oye, calla. Veterano, lo que pasa es que le dedica medio a un man y viene y me apuñala por la espalda, oye. Estoy demandado, me demandó, ¿puedes creer? ¿Demandado? Sí, oye. ¿Y qué le hiciste a ese man? Yo lo peor de todo, veterano, yo no le he hecho nada, oye. El man está picadísimo porque la llené y me para abuela a mí y no al man. Yo no tengo la culpa pues de tener tremenda pinta, oye. Diosito, me manda así bien bello, oye, veterano. También saqué tu pinta, oye. Ay, 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 a ver, no, tampoco así. No comparemos, no comparemos. Agradece que eres sano. Pintero tampoco. Ya. Pero ve, ahí está. Eso te pasa por no hacerme caso. Yo siempre te he dicho, no tienes que darle chance a cualquiera porque no sabes cómo te va a pagar después. Ya, veterano, pero ya, pues ya la vaina está hecha, no puedo volver el tiempo atrás. Deberías pintarte otra vez esa estrellita esa con la rasuradora por lo menos, para que te ilumine. Ahí está más iluminado. Ya, güey, ya, veterano, no me hundas más. Más claro, no tienes así un número de algún abogado así que me puedas ayudar. Pero yo no le voy a pagar, no tengo billete. Yo le hago una canción ahí en bufet, ahí en su bufet. ¿Cómo es que se llama? Cuando comen, los manes se juntan en su bufet, se llama. Es comida, es un grupo de abogados. Ya, bueno, ¿tienes? No, no tengo. Ya que me da harto sentimiento este barrio de todas las cosas que hice con mi ñaño aquí. Lo voy a extrañar bastantísimo. Está moviendo ahí en la Yoni y toda mi vida he vivido ahí y no hay nada en la Yoni igual. ¿Sí ven esta banca que está aquí? Aquí yo me sentaba a pensar las ideas para mis videos y me salían unas ideas, ¿ves? vacancísimas. Es más, si me quedo aquí sentado me sale una idea vacancísima ahorita. ¿Ves? Se me ocurrió algo ahorita, ¿sí ven? Otra cosa es que les voy a enseñar. Vengan por acá. Si ven este poste que está aquí, aquí yo traía la Kimberly y le daba besitos así, ¿ves? Harto cariñito nos dábamos con la Kimberly. Esa risa ¿cómo que la conozco? Pues esa es la risa de la Yené y la cubana. ¿De qué se estará riendo esta man? No te creo. Bueno, tengo entendido que la exuega de Brian le dejó una buena liquidación para que se alejara de la empresa y de sus vidas. Sí, él planea hacer su vida musical con ese dinero. Dirás, planeaba hacerlo porque lo voy a dejar sin un centavo de ese dinero. Lo voy a dejar en la ruina. Esta movida lo tiene que saber el Brian. ¿Qué? A ver, Gerardo, está bien que lo quieras destruir, pero tampoco dejarlo en la miseria. A ver, a ver, a ver, ¿es en serio lo que estás diciendo? No me vas a decir que te enamoraste del flacuchento ese. Claro que no me enamoré del flacuchento, pero soy agradecida. El man me ayudó muchísimo. Pena debería darte nuestra situación. Aparte, recuerda lo que hablamos. ¿Llena ella esa cara? Gerardo, mi mamá necesita dinero urgente. Las cosas en mi país están muy mal. Pero tú sabes que el dinero está al frente tuyo, solamente que tú no lo quieres ver. No te entiendo. Mira, yo tengo una idea para conseguir una buena cantidad de dinero. Ahí mira tú si me quieres ayudar. Debemos hacer las cosas como estaban planeadas. Y recuerda por qué te acercaste a él primero que todo. Sí, con la tal Rebeca esa que me pagó mal. O mejor dicho, que no me pagó. Necesitamos el dinero. Así le vas a ayudar a tu mamá y yo voy a seguir con mi carrera. Y te recuerdo que la más involucrada en esto eres tú. ¿Qué? ¿Me estás amenazando? Ya que ya no han sido los esclavos como antes hoy. Yo a Gerardo lo veo demasiado agotado. Hoy casi se desmaya demasiadas horas sin comer. ¿Tú también te vas a poner de preciosa o es pelada? y tengo mucha más información que tú misma me enviaste. Tienes razón, Gerardo. Hay que terminar lo que empezamos. Mira, Yenay, con esto vamos a salir de pobres y así por fin nos iremos juntos y seremos felices. Tú por tu lado y yo por el mío. Ahora sí se lo voy a enseñar. ¿Qué te pasa, Julieta? A mí nada, Paul, no. Yo estoy bien. Bueno, sí, sí me pasa. A ver, yo creo que tú deberías estar contenta. Mira, el doctor te revisó y dijo que los gemelos están bien a pesar de a pesar de lo que ha pasado. Por ese lado sí estoy bien, sí estoy alegre, Paul, pero... A ver, no te puedo engañar. Yo lo que más hubiera querido es que hubiera sido Alexander el que me acompañe a esta cita. Me extraño demasiado. ¿Qué te pasa, Paul? Nada, pasa que... Mira, mi hermano no se preocupa. Ni siquiera le importa lo que te está pasando. Y tú estás preocupada por él. ¿Pero qué quieres que haga, Paul? Yo lo amo. ¿Qué hago con eso? Sí, pero mi punto de vista es que ese hombre... ¿Qué? ¿Qué pasa, Paul? ¿Qué pasa con Alexander? ¿Qué ha hecho él todo este tiempo cuando yo no he estado junto a él? Dime. Ya estamos listos, mami, para irnos. Es decir, les agradezco. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón, perdón. Perdóname, perdóname, me confundí, en serio, mamita. Les agradezco una vez más por lo que están haciendo por mí y... bueno, que tengan buen viaje, que Diosito me los lleve bien y que me los regrese tranquilos y sanos. Mami, esto lo estamos haciendo porque te amamos, porque te queremos mucho, mi mamita hermosa. Cuídame la bebé, ya. Cuídame la bebé. Ya, ya, no te gusta. Ya, no se preocupe. ¡Ambaño! ¡Qué malo! Cuiden a mis acusnitas, mi amor. Ya, Mamá, el que mucho se despide porque no se quiere ir. Ya, vamos. ¡Chao, señorita! ¡Ay, oye, el perro así! Cuídalos, cuídalos esos locos, ¿ya? Ay, Dios mío, Dios me los lleve. Bueno, ahora que se fueron, me voy a hacer un café bien cargado con unos patacones, con harto chicharrón, qué harta gana que tenía. Nada de grasa, abuelita Angelina. Uy, ahora los chiquitos cuidan a los grandes, ¿habráse visto? Está bien. Ay, mi muchachote. Está bien, Bueno, no, ya sácame eso, no quiero seguir viendo. Ya cuenta, mijito, no toda la gente es así buena gente como tú. Este, para, han sido los peores. Bueno, la pena que de cualquier persona no la esperaba, menos de la Yené, y se la ve sin maldad, inocente, esas man no. Pues la plena, esos dos, la plena, la plena, como dice mi veterano, son de lo último, pero por Osuna, santo, que ahorita mismo me van a escuchar. Eso, vamos, esto va a estar bueno, yo lo grabo, yo lo grabo. No puedo dejar la tienda, uno a mi nombre, uno bien planteado. ¿Por qué me dices eso, Paul? ¿Por qué no debería yo de amar a Alexander? ¿Qué pasó? Ya te lo expliqué, Julieta. Alexander, decidió seguir con su vida, voltear la página, eso. Ya, pero eso no quiere decir nada. Claro que quiere decir, quiere decir y mucho. Él está saliendo con mujeres, es una forma de olvidarte. Yo le dije, Alexander, debes calmarte, las cosas no se resuelven así, espera que las aguas pasen, pero no me hizo caso. no puedo creer que Alexander está haciendo eso. Yo tampoco lo puedo creer, pero así es la vida, Julieta. A tuya no le importa eso. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Testimonio de cáncer de mama Perdió un seno, pero gané una vida Después del cáncer de seno vives con coraje, llanto, frustración, fe y esperanza Pero sobre todo vives con mucho miedo Yo tuve una mastectomía Al principio fue muy frustrante Me daba vergüenza que se enteraran que me faltaba un seno Pero con el tiempo me voy dando cuenta que voy ganando la lucha Y es algo de lo que debo sentirme orgullosa Porque esto es para guerreros Y yo soy una ganadora Lo que yo puedo decirle a las mujeres que están lidiando con esto ahora Es que no te des por vencida Puedes salir del temor y del dolor Rodeate de las personas que amas Que ellos sean la luz en tu vida Encuentra la paz en la tormenta Cuídate, estamos contigo Ay Dios mío Dios mío, Dios mío, ten piedad de mí Que no me pase lo que están pasando ellas Yo no voy a tener la fuerza No voy a tener el valor Mira, lo único que yo estoy esperando es que mi abogado me llame Y me diga cuál es el siguiente paso para destruir a ese flacuchento A ver, ¿de qué flacucho te estás hablando hoy? Es que Brian, sí, es que justo le estaba explicando a Gerardo Pronto ¡Tú cállate! No puede ser posible que me pagues de esta manera o después de todo lo que te ayudé Brian, ¿por qué me tratas así? No entiendo No debería sorprenderte, Jenny Este tipo no sabe cómo tratar a una mujer Ya lo sé todo ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Dice, ¿qué cosa? De su plan que tienen en contra de él A ver, a ver Tú le vas a creer a él A él que te dio la apuñalada la primera oportunidad que tuvo Yo de ti yo no confío No confía en mí, pero en esto sí ¿Y ahora cómo le queda el ojo a yo? Ya lo sé todo No puede ser posible que me haya querido arruinar de esa manera Brian, tú me sueltas, güey, no me toques No puede ser posible, ¿saben qué? Los dos se me largan de aquí, güey No los quiero cerca de mi vida, de mi barrio, de mi familia, de mi ser, de mi universo ¡Se largan! Brian, por favor, déjame explicarte Todo no es lo que parece Todo no es lo que parece No tienes que explicar nada, el video lo dice todo Son unos falsos Brian, por favor, escúchame un momento Mira, la idea no fue mía Yo solamente acepté Porque mi mami necesitaba el dinero Ah, entonces esa nota nomás te es inocente, ¿ah? Tú no tienes idea en todos los pitos que yo me metí por tu culpa, güey Me metí y aguanté un poco de cosas Terminé con mi esposa, güey Mi matrimonio se fue al diablo Todo por tu culpa Lo siento, Brian A ver, a ver, Jenny Tú no te tienes que disculpar con este tipo Él se merece esto y mucho más ¿Saben qué? Me cansé de todo Adiós No puede ser Estando tan cerca y esta pelada se voltea Pero esto no se queda así Ustedes no saben con quién se metieron La demanda que les cae, les cae Demanda, dice el pelado Con este video tenemos pruebas suficientes para tumbarte esa demanda a ti Es más que vamos a poner nosotros una a ti ¿Sabes qué más claro? Si como llave te digo Elárgate de aquí No vuelvas nunca más en la vida, ve Y si regresas Te hago hacer tonteras con los panas del barrio Zafa, 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 arranca Pelao ¿Qué, qué? Pues, demanda, dice Mira, Julieta Tienes que estar tranquila Y sacarte a Alexander de la cabeza Después todo es tu hermano Tú no puedes estar con él Lo mejor que tienes que hacer es alejarte Alejarte de él para siempre Yo sé que es mi hermano, Paul Ya deja de recordármelo Pero Es el papá de mis hijos ¿Qué hago? ¿Tú crees que es lo mejor? Por los gemelos O sea, lo pregunto por los gemelos Mantén la tranquilidad Tú lo que tienes que tener ahora Es salud en tu cabeza Salud mental Por ti, por los gemelos Ya, luego veremos qué pasa con Alexander Sí, yo creo que eso es lo mejor Bueno Cambiando de tema ¿A dónde te llevo? ¿A dónde te estás quedando? En un hotel O sea Estaba en la casa de una amiga Pero Alexander descubrió mi ubicación Y preferí irme No, no, no Ningún hotel Tú no te vas a quedar en un hotel Ay, a ver Si quieres te puedo llevar a mi casa Puedes quedarte ahí conmigo unos días Yo te voy a cuidar, Julieta Ay, mamachita Le juro que ya Ni salgo de ese baño Tendré que volver a acostumbrarme a la chachón Y obviamente a las bacterias que hay en nuestra comida nacional Amachita, ¿qué le pasa? Que la veas así toda ida ¿Ah? ¿Qué me le chuché? Cheche Yo le quiero preguntar algo Pero yo quiero que no me mientas Yo quiero que seas bien sincera conmigo Mamita Sinceridad y todo Cheche Si a mí me falta una parte Si yo me quedo sin un seno Usted me va a querer igual Me va a ver igual Pero mi amor Me va a desear Mamita, ¿por qué? ¿Por qué hay esa pregunta? Claro que sí Claro que la voy a querer igual Amorcito Yo me enamoré de usted De su sentimiento De su alma De todo lo que es usted El cuerpo con los años se va Y queda lo que somos Para siempre Ay, Cheche Lo que pasa es que Estaba viendo los testimonios De estas mujeres Que han pasado por esta enfermedad Sí, me dan valor Porque han sufrido tanto Y han salido adelante Pero al mismo tiempo Tengo tanto miedo Estoy aterrada, Cheche Me imagino que estés así, mi amor Pero no te preocupes Yo voy a estar contigo Y juntos saldremos de esto Yo no te voy a dejar nunca Cheche, te amo Te amo ¿Qué pasó? ¿Te quedaste callada? ¿Qué dices a mi propuesta? ¿Te vienes conmigo o no? Es que no sé, Paul No, no quiero ser una molestia para ti ¿Qué molestia, por Dios? Ninguna molestia Mira, hagamos lo siguiente Quédate conmigo unos días Hasta que encuentres Un mejor lugar para quedarte ¿Eh? ¿Qué dices? Pero no te voy a molestar Para nada Eres mi hermana Te voy a cuidar A ver que la vas a pasar muy bien Será una linda experiencia Bueno, entonces sí Eso es No, no, no No, no No, no